Es hora de hacer un concerto de ese tipo en México. Este hombre estará en México. Pero antes, él ya está en WFM. Jean-Michel Jarre es un artista de interacción creativa entre máquinas y sentimientos. Y el máximo fenómeno de interacción cósmica tendrá lugar el 11 de julio de 1991, el eclipse total de sol más espectacular y de mayor duración del siglo XX. Este proyecto pertenece a todos y a todos van a celebrar el eclipse. WFM podrá situarlos frente al espectáculo más sui generis que se haya visto en México y en el mundo. Se predice que el fenómeno del eclipse durará casi tres horas, con siete minutos de eclipse total. Ahí estará Jean-Michel Jarre y ustedes a través de WFM en este concierto de las dualidades entre la música y las máquinas, entre el fenómeno celeste y el fenómeno humano, entre lo prehispánico y el México moderno. ¿Qué es más único que hacer un concerto único para un fenómeno natural natural? Jean-Michel Jarre, en una auténtica revolución lejos del viejo esquema de las salas de conciertos, música y ambiente, el eclipse y ustedes mismos. A partir del próximo martes 25, WFM comienza con oportunidades para que ustedes asistan al evento. Además, WFM transmitirá el audio en vivo en el mundo de los ellos, para ser escuchado en toda la ciudad. I'm Jean-Michel Jarre, and remember that only on WFM you can see and hear an eclipse. El concierto en Teotihuacán comenzará a las ocho de la noche. Mismo horario en que WFM inicia su enlace simultáneo. La ciudad de los dioses es el punto del encuentro. WFM transmite y los envía al concierto para el eclipse. Aquí está Jean-Michel Jarre, y este espectáculo no podrá compararse con nada, permaneciendo indeleble en la memoria de mucha gente. Ustedes, mantengan el contacto. Sigan escuchando WFM. I'm Jean-Michel Jarre, and don't wait another hundred years. The eclipse is coming on WFM, the 11th of July, 1991. I'm Jean-Michel Jarre, and don't wait another year.